¿Qué hice mal? Yo no lo sé ¿Por qué fallé? Yo solo quiero verte bien Nada es igual, ya no es igual Desde que cambié para amar No lo veo pasar No lo veo pasar No hay pretextos Y no tengo razón Solo hay un texto En el que dices adiós Oye, te entiendo mal Si es que yo fuera tú Haría lo mismo que tú Pero yo no soy tú, tú, tú Tú y ese egocentrismo Y no pensamos lo mismo De tu maldad y la mía Queda un abismo Me falta el aire cuando pienso Que eso es distinto Porque siempre que yo te vuelvo a ver Tú, tú, con esa actitud ¿Qué haces de parecerme con esa actitud? Dame esa carita de ángel con esa virtud Y yo voy solito acabándome hasta vos No hay pretextos Y no tengo razón Solo hay un texto En el que dices adiós Oye, te entiendo Si es que yo fuera tú Haría lo mismo que tú Pero no soy tú No soy tú Tengo problemas por ser yo Conmigo Ya no hay solución Mam Hoy al final espero sea suficiente Porque tu amor quiero que sea para siempre Y yo contigo Tengo el cielo Ya son las once y once Pedí un deseo Yo te entiendo Mam Me quieres dejar Porque no soy igual Que todos los demás No hay pretextos Y no tengo razón Solo hay un texto En el que dices adiós Oye, te entiendo Mam Si es que yo fuera tú Haría lo mismo que tú Pero yo no soy tú Te perdí Y aunque vengan otras No puedo sentir Te he estado queriendo Desde que te vi Esto no es un juego Pero lo es pa' ti Lo es pa' ti Contigo quiero que te salga bien Consigo no pegarme más a tu red Tus hilos me atan Y no me dejan ver Lo que hay detrás de ti Una misión Y solo yo Cohete hacia tu corazón Un astronauta toca el sol Dejemos volar al amor He, 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 he Gracias.